En Génesis capítulo 12 después de que el Señor le dice esto a Abraham dice el versículo 7 allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo yo le daré esta tierra a tu descendencia y entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido vean que importante las dos cosas Que dos cosas que marcan una diferencia que marcan que las cosas sean distintas en este pasaje la Primera de ellas es la promesa de Dios porque viene y le dice Abraham yo te daré esta tierra y te la Daré a ti y a tu descendencia porque es tan importante el momento en el cual esta historia aparece en Génesis Porque el mundo había estado bajo maldición nos encontramos un mundo que de repente después del Edén empiezan a haber asesinatos empiezan a haber problemas entre una persona y otra empieza a haber Disensión empieza a parece como que de repente la creación de Dios como que se echara a perder verdad Y el mundo empieza a corromperse cada vez más pero en Génesis capítulo 12 nos encontramos a un Dios Que no está dispuesto a dejar que la maldición gane un Dios que no está dispuesto a dejar sólo a su Creación a pesar de las decisiones que puedan haber tomado sus hijos a pesar de que le puedan haber dado La espalda Dios no está dispuesto a dejar que la maldición tenga la última palabra y por eso se presenta Abraham y le dice Abraham te quiero bendecir Abraham quiero darte una promesa y quiero decirte Que quiero bendecirte a ti quiero bendecir a tu familia quiero bendecir a tus hijos la promesa que Dios Le está haciendo a Abraham es la resolución de Dios de decir voy a crear un futuro diferente y qué Interesante que Dios viene y le ofrece descendencia a una pareja que era estéril le ofrece tierra a una Pareja que no tenía nada porque eso es lo que hace Dios con nosotros Dios se presenta en nuestros Momentos de necesidad Dios se presenta en nuestros momentos de grandes retos Dios se presenta en los Momentos en los que tal vez no sabemos qué hacer porque hay un futuro que se ve tan oscuro delante Nuestro y Dios viene a ofrecer aquello que tal vez nos está faltando en ese momento y Dios transforma la Historia a través de gente de fe esta gente de fe son aquellas personas que en medio de un mundo Desconectado de Dios como lo veíamos en esos primeros capítulos de Génesis en medio de un mundo Que le ha dado la espalda a Dios o en medio de un mundo que simplemente no le presta atención a la voz De Dios simplemente ha decidido ignorarlo en medio de esa realidad Dios encuentra personas que si están Prestando atención y Dios viene y les habla y les dice quiero hacer algo a través de tu vida Dios Transforma la historia a través de la gente de fe Dios transforma la historia a través de las personas De fe Dios transforma la historia a través de la gente que se ha decidido a creerle a él y a seguirle a él Y Dios usa a los que si están prestando atención a su voz para bendecir a los que no quieren prestar Atención a él porque le dice Abraham voy a bendecir a toda la tierra a todas las naciones a través tuyo Y después de que Dios le da esa promesa a Abraham, Abraham decide reaccionar y reacciona levantando ese altar Reacciona diciendo voy a levantar un punto de encuentro entre Dios y yo Estos 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 altares dice en varios libros después en exo capítulo 20 el versículo 24 cuando Dios está diciendo Háganme un altar de tierra y él dice yo vendré al lugar a donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré Vean que increíble la importancia de estos altares la importancia de estos puntos de encuentro entre el ser humano Y Dios porque Dios dice levantame ese altar es de tierra verdad Dios no estaba Dios no estaba pidiendo algo totalmente extraordinario Dios estaba pidiendo simplemente un lugar Dice ellos lo levantaban con tierra o con piedras ni siquiera trabajadas y levantaban un lugar en el cual Aboraban a Dios y le buscaban a él y presentaban sus peticiones delante del Señor Y dice la promesa que es en ese lugar que Dios dice yo vendré yo vendré y los bendeciré Me llama tanto la atención como Abraham levanta este altar en un momento de incertidumbre Piénsenlo por un momento acababa de dejar a toda su familia Acababa de dejar todo lo que él conocía todo lo que podían ser planes certeros para él Ya los había abandonado él dijo que voy a seguir a Dios y a sus promesas a ver a dónde me llevan Voy a seguir a Dios y a sus promesas a ver hacia dónde me guía Y Dios está llamando a seguirlo a él y a sus promesas pero este altar Abraham lo levanta en ese momento de incertidumbre Donde humanamente uno diría lo único que tiene es la promesa de Dios Todavía no tenía tierra, todavía no tenía descendencia, sólo tenía la promesa Yo creo que para muchos de nosotros no estaríamos satisfechos con eso Muchos de nosotros tal vez diríamos no, no, no yo levanto un altar para buscar a Dios Cuando él me responda, cuando tenga la tierra que prometió, cuando tenga la descendencia que prometió Cuando tenga la respuesta que prometió Pero Abraham nos muestra que en medio aún del momento de incertidumbre Ese es el momento donde se levantan los altares Este es el momento donde tenemos que levantarnos en adoración al Señor Y exaltarlo sobre todo aún en medio del momento del que estamos viviendo Este es el tiempo donde presentamos nuestras peticiones a Dios apasionadamente Clamando a su nombre, pidiéndole que haga una diferencia en nuestras vidas Este es el momento, el momento de incertidumbre El momento donde no estamos seguros de qué pueda pasar El momento donde lo único que tenemos tal vez sea una promesa de Dios Ahí es donde Abraham entendió, tengo que levantar un altar Tengo que levantar ese punto de encuentro porque yo creo que los altares hacen algo Los altares anclan el espíritu humano a las promesas de Dios Cuando levantamos estos lugares, estos, estos, estos puntos de encuentro Estos espacios especiales entre nosotros y Dios Nuestra alma, nuestro espíritu es anclado al Dios que habló la promesa Ningún ser humano es capaz de navegar este tiempo que estamos pasando Solo, por sí mismo Porque creen que ha estado aumentando tanto la agresividad en hogares La ansiedad en personas El temor en niños Porque esto es un tiempo que nosotros no podemos enfrentar por nosotros mismos Necesitamos crear esos altares Esos altares en los cuales nos encontramos con Dios Esos altares en los que le respondemos a Dios Y donde decimos bueno tal vez en este momento estoy encerrado en mi casa Y siento que no hay tanto que pudiese hacer Siento que no hay tanto que pudiese lograr Tal vez hay muchas limitaciones en el mercado todavía Hay muchas cosas sucediendo Usted no sabe la cicatriz que quedó en mi familia Después de este tiempo de tantos estrés que pasamos Pues es el momento de levantar un altar Siempre es el momento de levantar un altar